Oye, Conejo, también hay otra parte que cambió mucho en el fútbol, y justo lo mencionaste ahorita, el tema de las redes sociales. O sea, yo no me imagino así, por decir, en el mundial cuando tú eras un rockstar que fue Corea-Japón, y bueno, Alemania, pues en ese entonces no existían redes sociales y nadie conocía lo que era la vida detrás de, ¿no? Ahorita ya es un aparador, pues la carrera futbolística. Claro, a lo mejor sí había un poquito de información todavía por los medios de comunicación, por las televisoras, y que le llevaban a la gente un poquito más detrás, la persona, la vida, pero hoy estás expuesto. Hoy donde te pares, te están grabando, te están filmando, oye, ya hizo esto, ya hizo el otro, ya pasó esto, ya chocó, ya todo, todo se sabe. Que, bueno, no es fácil, no es fácil llevar una vida así, o sea, sí es complicado, ¿no? Siempre estás viendo, tengo que comportarme, tengo que hacer esto, uy, no la puedo regar aquí, uy, esto. Digo, digo, hay que sobrellevar y sin duda hoy los chicos de hoy están súper expuestos, que también muchos lo agarran también como formas también de generar, porque pues viste que también se genera mucho teniendo seguidores, muchas cosas, pero a la vez también creo que es una distracción para ellos, ¿no? Porque tú los ves y todo el día están metidos ahí, les digo, oye, sí, todo apunta para allá, pero creo que tienes que darle prioridad a otras cosas. En este caso en el fútbol, bueno, pues a lo que haces dentro, a lo que pueda estar pasando dentro del fútbol. Y sí, creo que a veces los distrae un poco, pero sí ha cambiado muchísimo el fútbol y los medios y las redes y todo, ¿no? Oye, Óscar, digo, tú chambeaste obviamente en el Cruz Azul como cuerpo técnico. En ese sentido, ustedes, pues platicaban acerca de eso con los jugadores, acerca de, oye, cuídate más de manera digital. Porque hoy en día, a ver, con que en una taquería alguien te grave haciendo una estupidez, ya, quemaste incluso al marketing del mismo equipo. Claro, claro, y eso es a veces lo que quizás no entienden, ¿no? Al final tú estás en una empresa, estás en un equipo tal, en equipo tal. Entonces tú vas a algún lado y haces algo, oye, este hizo algo y es del equipo fulanito de tal. Pero, o sea, este, sí es complicado porque generas un efecto también hacia la imagen, hacia la institución que perteneces, ¿no? Entonces sí, 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 lo hablábamos, lo hablábamos mucho, este, que se tuviera ese cuidado. Digo, no puedes estar, no puedes andar detrás de ellos todo el tiempo. Al final, pues cada quien es libre de hacer lo que le gusta, lo que mejor le convenga. Y tratábamos de informarles y de orientarlos, ¿no? Pero tú sabes, a veces el jugador vive en su burbuja y no le importa nada más lo que uno está haciendo, lo que todos me tienen que reverenciar a mí y todos tienen que, o sea, a veces pasa. Y bueno, uno trata de orientarlos y cada quien recibe esta información y la usa como quiere, ¿no? Pero sí, creo que hoy en día tienen que estar un poquito más alineados en ese sentido, creo yo. ¿Para qué? Pues para que no generen ese efecto hacia la institución que tú estás representando, ¿no? Porque pareciera que no, pareciera que nomás es contigo, pero no, te llevas de paso todo lo que traes atrás, ¿no?